Con su venia, diputado presidente, con el permiso de todos mis compañeros, se trata de una reforma a la Ley General de Vida Silvestre, el artículo 60. En México existen algunas empresas que utilizan delfines, lobos marinos y aves en circos y ferias locales, por lo cual son transportados en contenedores cerrados llevados en trailers y que recorren largas distancias por carretera. La iniciativa propuesta por nuestra compañera presidenta Ninfa Salinas tiene por objeto agregar un párrafo al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre. Los especuladores itinerantes que utilizan mamíferos marinos son aquellos que presentan en ferias por sus características inherentes, serían contrarias al buen trato que la misma ley obliga y se ha documentado la alta mortalidad de ejemplares por estas causas y básicamente por el transporte permanente que representa la causa más alta de mortalidad después de la propia captura. La reforma va orientada a proteger efectivamente a estas especies que se encuentran clasificadas bajo la categoría bajo protección especial entrecomiñado dentro de la norma NOM-059-2010 de especies en riesgo. La Profepa reporta como una de las fuentes más importantes de tráfico ilegal de especies, precisamente la UMA, que poseen especies fuera de su hábitat natural, como este tipo de espectáculos. Tan solo en enero a julio del 2010, Profepa hizo 184 operativos en UMA que manejan vida silvestre fuera de su hábitat, como circos, zoológicos, criaderos y viveros, con el aseguramiento precautorio de 14 mil 157 ejemplares de flora y fauna, 4 mil 694 productos de vida silvestre y 66 personas remitidas al Ministerio Público por delitos contra la biodiversidad. La Ley General de Vida Silvestre obliga a tomar medidas de conservación y protección a las especies en categoría de riesgo, que son aquellas que han llegado a estar en diferentes tipos de riesgo y su vulnerabilidad puede ser afectada por diferentes impactos. Estos hechos hacen necesario, de acuerdo a la misma ley, realizar acciones que tiendan a propiciar su recuperación y su conservación. Por lo anteriormente expuesto, es que solicito su voto a favor del presente dictamen para adicionar un párrafo cuarto a la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue. Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.